de la ciudad de Santa Rita. Producimos los más sabrosos tomates del mundo. En los invernaderos de Santa Rita, no solo aumentamos la producción, también mejoramos la calidad. El Instituto Internacional del Sabor le otorgó a los tomates CIMA este reconocimiento mundial, lo que nos abrirá nuevos mercados internacionales. San Luis está cambiando. Segundo informe ciudadano, creciendo fuertes, creciendo justos.